Es hora de sacar el artista que llevamos dentro con este filtro, a ver cómo funciona. Tiembla, Picasso, ahí te voy, a ver. Mamá. Creo que tener este tipo de cabellos en mi caso no es recomendable, porque está medio difícil. Pero bueno, ahí no es mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a ver, la bojita. La nariz toda chueca que tengo, los ojos hermosos, color lodo. A ver. ¿Qué es esto? Qué silueta ni qué nada, hagámoslo versión México, cómo no. O Latinoamérica, como quieran llamarle. Ahora uno de chivo. Y unos cuernos. Por excusa tecla. Se ven de pintura de Anonymous versión.